Algo que pasó, que no estaba en mente Una premonición que no entiende Esa discusión, que no fue inocente Y la sensación de no querer soltar Y la sensación de no querer soltar O sea, de los dos En otra vida espero Cruzarte y empezar todo de nuevo En otra vida quiero Buscarte en un cielo que he soñado siempre Lo que hice en un nuevo cambio Cambia de repente En una situación tan diferente Algo se marcó en el inconsciente Algo que no pasó, que no hemos que esperar En una situación tan diferente Y diré Cuanto el tiempo pase Y diré Y diré Cuanto el tiempo pase Y diré Cuanto el tiempo pase Y diré 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 En otra vida quiero Buscarte en lo que soñamos siempre En otra vida quiero Buscarte y empezar todo de nuevo En otra vida quiero Buscarte en lo que soñamos siempre